¡Suscríbete! Vestíbulo de la segunda planta Así que vamos a ir a utilizarla Tenemos esto también Que es un picaporte de manzana dorada Que imagino que habrá que poner en algún sitio Vale Vale Yo creo que la forma más rápida Es por la escalera ¿No? En la escalera Si no es que lo más he estado por aquí Sí Por ahí suena algo Pero vamos De momento no vamos a hacer mucho caso Vale Por aquí había una puerta Esta de aquí Que creo que estaba cerrada No Eso es Ya tenemos acceso Vale Y esto nos abre ¡Buf! Acceso a un montón de habitaciones Ojito Que la 2-17 Ya vimos que ahí había una pistola Vale Vamos con nuestro palito Por si alguno se pone tonto Mira Este se va a levantar Y lo sabéis No te lo voy a permitir Vale Ya ha sangrado Buena señal Vale A ver Tenemos Podemos tirar al frente Directos Hasta la 2-17 O explorar por aquí El resto de habitaciones Vamos a continuar Hasta la 2-17 Porque no va a venir muy bien Si es que ahí Realmente al final Hay una pistola Vale Que leímos en un documento Que sí Que había una Vale A ver Algo suena por ahí Vale ¿Otra puerta? No me lo puedo creer Vale La radio suena Bueno Pero parece que está lejos ¿En serio? No iba a ser tan fácil Claro Bueno Pues venga Media vuelta Vamos a empezar por esta 2-13 A ver ¿Qué tenemos aquí? Esto que es Un cuarto de lavado Vale Si no recuerdo mal En el original Sí Esto también estaba En el original A ver Hacemos un vistazo En el original aquí Mira Hay Una moneda O un medallón O algo así Dolado Bueno Había que conseguir Unas monedas Para Para un aparador Que había abajo En el original También había que tirar Unas latas de algo No me acuerdo qué Vale Para desatascar El El elevador de basura El montacarga de basura Este Hay que tirar peso Vale Pero de momento No lo tenemos Y aquí por lo que veo No hay nada más ¿No? Mucho mejor ahora Que tenemos el internet A ver A ver A ver ¿Qué es lo que está sonando? Suena por ahí Vale ¿Qué demonios es eso, tío? Hostia, tío Mi amigo Cabeza pirámide Ahí le tenéis Y nos está mirando Al otro lado de la valla Vale No puedo hacerle nada, ¿no? Es para acá Que te voy a estampar El palo en la cabeza pirámide A ver Habitación 212 Nada No tenemos la llave Ni me molesta Vale Esta es Uy, esta está abierta 213 Vale Atentitos, ¿eh? Que nuestros amigos Los maniquís No la lían rápido Vale, miren Tenemos para aquí Para abrir El cacharrero un poquito ¿Qué están mirando, James? Ese cajón te llama la atención ¿Por qué te llama la atención Este cajón? ¿Ya no? Ahora mira para allá No Ya no le llama nada la atención A ver, despacio Que los puñeteros maniquís esos No la lían fácilmente Mira Hay un agujero aquí Bueno, una grieta Más que un agujero Vale Esto da acceso Anda Mira Podemos salir casi De donde la pistola Pues venga Vamos por aquí Luego ya venimos al programa Es que quiero coger la pistola Para poder defenderme Como Dios manda Esto se puede desatrancar ¿O no? No Eso está así Y así se va a quedar Tiene toda la pinta Atención Que tenemos aquí una puerta Un poco extraña ¿Qué dice? Debido a las obras de renovación En curso Se robó a los inquilinos Que se mantengan alejados De la planta 3 Del edificio Atentamente La administración De los apartamentos Putzay O sea que hay obras De renovación Vale, vale Muy bien Y esta puerta Anda, mira Toluca pone Vale Un candado Con lo cual necesitaremos Una llave para candado O algo así A ver por aquí Que vemos Despacio Esta está cerrada La 2.15 Cerrada La 2.14 Lo bueno es que La radio no suena Bueno, vamos a ir directamente A la 2.17 Que está la pinta Está abierto Está abierto Está abierto Eh, cuidado Estoy mirando Si hay enemigos No, no No Vale Vamos a ir cogiendo cosas Bala de pistola Efectivamente Hay una pistola aquí Bien Bien ¿Me da información Sobre qué tipo de pistola es? Cuidado ¿He oído algo? No No sé si me dará información Una semiautomática ligera Con 10 balas por cargador No tiene mucho poder de parada Pero es fácil de usar Vale Equipada Vale ¿Y el botón de recargar? Eh, eh Hay algo por ahí, eh A ver Miremos bien Vale Y al mismo tiempo Ah, mira Al mismo tiempo Puedo llevar también El palo este Genial Y para apuntar El E2 Disparar imagino que es el E2 No Vale Muy bien Pues vamos aquí Que he visto con el rabillo del ojo Que había balas Enemigos Nada Nada Vale 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 de pistola 2 Aquí Mira En el mueble este No hay nada No Y ahí el cajón Que te llama la atención James Bien Vale de pistola Eh, no me pone la pala que tengo Ya estamos otra vez Con la movida esa Espérate un segundito Chicos Voy a parar un segundo No notaréis nada Bueno Estamos chicos No me aparecía el indicador de munición Porque estuve tocando los ajustes Pero bueno Solucionado Vale Eh, que ha sido eso Vale La 2.16 No la he mirado A ver Cerrada, ¿no? Vale Bueno, ya me puedo defender Por lo menos 10, 12 10 en el cargador 12 en reserva ¿No? 22 balas tengo 22 balas es A ver Equipamiento Sí No, 12 Vale 12 es el total Vale Llevo 12 balas Vale Por ahí vine Por ahí suena la radio Tengo que pasar Porque no hay otra ¿Y esto? ¿Una llave? Habitación 212 Bueno, habitación Apartamento ¿Qué es esto? No se ha atrevido James A quitarle El trapo encima Vale Estamos en el 213 Y tengo la llave De la 212 Que voy a ir ahora mismo A mirar A ver Que hay La 212 No, no hay nada Vale Vale ¿Era esta? Sí Bueno ¿Qué ha pasado aquí? No suena la radio Buena señal Venga A ver si encontramos aquí Algo de munición Que no nos va a venir Nada mal Mira Una bebida esotónica Tampoco la rechazo No hay nada por ahí Vale A ver aquí ¿Esto lo puedo abrir? Sí Ah, vale Estoy en el patio interior Vale Pero en la parte de arriba Vale En un balcón A ver, por cierto Aquí Nada, ¿no? A ver Esta puerta Ah, no Es una radio Vale Entra por ahí Eso no se podrá mirar Porque está bloqueada Por las bolsas de basura Esta está bloqueada también Y aquí ya he mirado Vale Pero entonces ¿Para qué puedo salir? Ah Que puedo hacer Un changue de apartamento Vale, vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh Un maniquí Me cago en Pues ahora te vas a cagar A ver Que este cabrón Ya sabéis dónde se esconde A ver ¿Dónde está el maniquí? Aquí no Joder Es que no le he visto venir Es que me la he liado Ala Hala Hace puñetas Espera Por si acaso Bueno Eso es Sangra Bien Son unos cabronazos Los maniquís Son unos cabronazos Son unos cabronazos Vale Mira Munición Dos balas, ¿no? Dos Bueno Géneroso Está sonando la radio Hay algo más por aquí He entrado por ahí Pues tengo que abrir No queda otro Vamos Por ahí nada Por aquí tampoco Vale Estoy en el pasillo Al otro lado de la verja Vale Pues 209 Y ahí parece que hay una escalera ¿No? Vamos A ver 209 Venga Cuidado Que suena A ver Un cristal de estos Con estos no voy a gastar munición De pistola Que no se levante el cabron Atequita Hombre Viene otro Por ahí No lo he visto A la vista Sangras o no Que esté directamente Puedo ir Le puedo un tiro a la pierna Ahí Vale Pues ya le he pillado Y me vomita Y me vomita Una así tío Es que es increíble Siempre te dan tío Sangra Sinvergüenza Siempre te dan tío Siempre Siempre sacan un Un ataque De donde sea Para echarte el vómito De los Vale Venga 209 Entremos Entra Entra Cerrado ¿No? Bueno Échate una Si yo hago 8 ¿No? Pues ya sí Venga Condenados Bichos Vale A ver ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Acceso rápido A la escalera Vale, vale A ver Hay algo por aquí Arriba Nada, ¿no? No Y por ahí no puedo subir Está bloqueado Bien Bueno, ya tengo desbloqueado Esta zona Por lo menos Me queda esta zona 208 207 06 05 04 Y ya tendríamos Todos Todo este Piso Visto Para sentencia ¿Vale? Vale Y la 201 Me falta la llave ¿Vale? Y me falta otra llave ahí Que da un bloque de escaleras También Vale Y en el inventario Lo único que tenía Era lo del No, ¿dónde era? Lo único que tenía Era la manzana Esta, el picaporte A ver Y esto que está Un poco abierto A ver Mira Ahí hay un sinvergüenza Yo le pongo un tiro ahí A ver Antes de que se bate Vale ¿Ha sangrado? ¿No ha sangrado? No Sí, sí Venga Recarguemos Vale Bien Eh Un maniquí Mira, mira el cabronazo Te he visto Sinvergüenza Que te he visto Al suelo Polfo Esta vez Soy yo Que te ha pillado Sangra Bien Vale 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 ¿Qué están mirando? ¿Veis? Nada, no mira nada Vale Welcome home Bienvenido Eh Bala de pistola Coge Coge Welcome home ¿Le puedo perder Con esta caza esto? Nada, no Vale Bienvenido A casa Vale No hay nada Se ha portado Y por hecho Que se abrirá Aquí hay un baño A ver Madre mía El retrete está hecho polvo Pues venga A la mampara Metele un estacazo No ¿Y al espejo? Tampoco No me deja romper nada Vale Abre Bien Abre Cerrado ¿En serio? ¿Y entonces para qué me deja salir al balcón? Si no puedo hacer nada Sospechoso, eh Sospechoso Vale Veamos el mapa Ese balcón se abría desde dentro Seguramente Bueno En tal caso Tengo que salir Parece que aquí ya no hay nada más Mira la cocina A ver Mira bien Eh, eh, eh Un cajoncillo que me había dejado Con balas de pistola Muy bien Una Joder Está la cosa chunga Está la cosa muy chunga Pocos recursos Pocos recursos A ver Puerta abierta Mal rollo, eh A ver Busco maniquís golfos De estos que me Que te emboscan Mira ¿Qué hay ahí? ¿Balitas de pistola? Muy bien Pero no me des una Pero no me des una Una Me da Una bala de pistola Tío Una, eh Vale Esto parece una especie de archivo No veo nada interesante Bueno Está despejado No suena la radio Buena señal Vale A ver Una nota ahí ¿Qué dice? Debes pensar que soy cruel Pero esta prisión Es tu propia creación La lección fue tuya Yo te vi tomarla Una y otra vez Esta vez no será diferente Y yo estaré aquí Observando Pues muy bien Pero Aquí parece que puedo poner El picaporte La mazana Pacha Mover cámara ¿Qué es esto, tío? Un cuarto Que tiene todas las paredes Llena de gravatos Y eso que es Como una caja, ¿no? De metal parece Vale O sea que está Al otro lado de esto Es decir Está En la 206 Vale ¿Cómo hace al lado de 206? Tendré que dar toda la vuelta Por el pasillo Bajar por ahí Intentar entrar por ahí ¿Dónde está el lado de 204? Es lo único que se me ocurre Simple y cuando Esa puerta de ahí Está abierta Vale Vale Bueno Pues Muy bien No hay nada más ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, que puedo empujar esto Genial Anda Mira Puedo entrar por aquí Ahí va ¿Me quedo encerrado? No me digas ¿Sí? Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? A la derecha Donde residen los tejados En la noche durmiente A la izquierda Y hacen huellas confinadas Sin dueña aparente Pero dime ¿Encontró en la senda derecha Al hogar O recuerdos abundantes De un infierno demencial? ¿Y esto? A la derecha A la izquierda A ver Amigo Lucas Que esto es una caja fuerte De estas que hay que girar la rueda A la izquierda A la derecha Vale A ver Sí, pero ¿y la combinación? A ver Voy a tantear Siempre me gusta el número 9 No El 9 no es ¿El 1? No ¿El 2? No Bueno Me puedo tirar así Probando toda la vida Vale Veamos A ver ¿Qué vemos por aquí? Tiene que haber alguna pista A ver Por aquí tiene que haber algo No tienes el objeto Una llave Vale Es que parece que hay muchos números por aquí Mira Ahí veo un 5 ¿No? Parece eso Un 7 ¿No? Un 6 Pfff A saber el número ¿Eso qué es? Un 13 Y varias Varias casas Se ve claramente Fijaros Fijaros Mira Fijaros que lo está destacando Lo está destacando Mira Voy a apuntar esto Porque Fijaros bien que El dibujo con las casas Y el 13 Lo está destacando A ver Voy a apuntar aquí Número 13 Varias casas Parecen varias casas Eso ¿no? O sí Como pintar De un niño O algo así Vale A ver Tiene que haber algo más Por aquí ¿Eso qué es? No Eso nada Uh Un váter ¿No? Un retrete Nada Mira Eh 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 Mira El número 7 Con una casa Y unas pisadas ¿Decía algo de unas pisadas? Uno de los Número 7 Casa con pisadas Voy a poner Porque esto habrá que relacionarlo Imagino de alguna manera ¿No? No sé Vale Sigamos Ya tenemos El 13 El 7 Habrá más números Por aquí A ver el tejado En el techo En el techo No En el techo no hay nada Bueno Ahora he hecho un vistazo a eso A ver Si os fijáis bien Se ve Te lo está realzando Un poco Para darte como Como una Mira Mira ¿Veis? Como lo realza En el momento que yo aparto un poco la luz de la linterna Destaca más que el resto de pintadas Y eso es como No sé ¿Qué es eso? ¿Una sola de mar? O Unas montañitas No sé Número 11 ¿Y qué pongo? ¿Qué es eso, tío? No sé Unas líneas Voy a poner 11 líneas No sé Vale ¿Cuántos versos serán? Espera un momento A ver A la derecha Donde residen los tejados En la noche durmiente Vale Los tejados O sea, varias casas El 13 13 a la derecha Mira Si esto es 13 derecha A la izquierda Y hacen huellas confinadas Sin dueño aparente Ese es el otro Porque había Uy, se me ha caído la tapa del boli Porque había una casa con huellas Y era el 7 O sea 13 derecha 13 derecha 7 izquierda Pero dime ¿Encontró él la senda derecha al hogar? O recuerdos abundantes de un infierno de un infierno demencial A ver A ver El número 11 Puede ser una senda O recuerdos Vamos a poner el 11 La senda ¿Vale? O sea, 11 derecha Pero me falta uno Entonces Pues son cuatro versos Vamos a ver Tiene que haber uno más Mira Ahí se ve claramente Que lo está destacando ¿Vale? Esa es la pista Pues por aquí Tiene que haber uno más Vale Ahí estaban las casitas Por aquí tiene que haber uno más Que a lo mejor Me estoy haciendo yo el lío aquí Y no es así Pero parece que no hay ninguno más A ver En el suelo En el suelo Que no mira en el suelo Nada por ahí Pues no sé A ver Ahí parece que hay un número 9 No No Es que Me destaca esos Macho Bueno A ver Voy a trastear A ver si a lo mejor Estoy suponiendo Y no es así Entonces Hay que girar el 13 A la derecha Vale Giramos No pero estoy girando La rueda a la izquierda ¿No? De establecer Será así Que gira a la derecha Y le doy Anda Este es correcto ¿Vale? Ahora el 7 Ahora el 7 A la izquierda Correcto Correcto Y luego sería A la derecha El 11 Si es correcto Pero me faltaría uno Ah pues no Son 3 nada más Moneda del hombre ¿Qué es eso? Una espada ¿No? El pomo de una espada Es el pomo de una espada ¿No? Sí Atrás Vale ¿Y lo otro que hay? Una llave de metal ¿No? Llave de acero Vale Y digo yo Con esa llave Abriremos aquí A ver Bingo Pues no era tan difícil Después de todo Vale ¿Dónde? ¿Dónde hemos salido? A ver Cuidado A ver ¿Qué es lo que se acerca? No Son cucarachas Me parece que son cucarachas Sí Uy ¿Qué ha hecho ahí? Bueno Antes de nada Hemos salido Por esta puerta A ver Mirad aquí Aquí es donde estaba El cabeza pirámide No No era aquí No Era la de arriba Vale Vale Pues vamos a entrar A cargar a la cucaracha Y a investigar este Ahí viene nada mal ¿No? A ver Puerta cerrada Ah mira Esta tiene un pestillo Genial Para Debloqueada Y voy a entrar aquí A ver A ver Venga Ahora Se ha metido para acá Eso es Y ahora corriendo Nos ponemos así ¿Dónde está la otra? Hay otra Corretea Sí Sí La estoy oyendo ¿Dónde estás? Ah coño Que está en el techo Tío A ver Tendrás que caer ahí ¿No? Ahí no llego a dar No Ahora Ahí está Cuidado Que está sonando todavía ¿Eh? Hay otra más Venga Perfecto Y me llevo esto Y eso es Ah La llave de las escaleras Pequeña Fijaos que tiene Lo del símbolo de Toluca Vale Esto abre el candado Genial Se nos van abriendo Y esto lo desbloqueamos Desbloquea 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 Vale Salimos a tomar un poco el aire Vale Y salimos aquí Que antes os acordáis Que estaba cerrada por dentro Vale Bueno bien Pues por ahora vamos bien Vamos progresando ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Joder Me ha parecido a ver Que se movía algo Vale Me llevo esto ¿Vale? Jeringa Muy bien Recarga Por cierto Vale Diez balas Diez en la pistola Y ocho restantes En el cargador ¿Vale? Vale Pues esto está todo mirado Dale un vistazo al mapa James Vale Vamos a abrir esta puerta Y vamos a abrir el candado ¿Vale? Y teníamos algo más Teníamos algo más En el inventario He visto por aquí Ah la moneda Esta será una de las monedas Que hay que poner abajo Tenemos otra localizada Por daros En el conducto de la basura ¿Vale? Pero ahí hay que buscar algo Con peso Con peso Para que Lo tire Me faltaría una tercera moneda Vale Bueno Vamos por aquí Como lo hacemos aquí Cuidado Está justo al otro lado Y necesito encontrar todavía La llave del apartamento 201 Que no la tengo Despacito Y si el lío Nos liamos a tiros Ah vale Ahí están Es que precisamente Tengo que ir por ahí Vale Pues venga Vamos a cargarnos A este Solo hay uno ¿No? No se ve muy bien Cuántos hay Tío A ver Hay uno ¿No? Abre las puertas Los cabrones Abre las puertas Vale Hombre Si ha abierto la puerta Yo podré pasar ¿No? Digo Eh Cuidado que viene Que viene Que viene Condenado Venga A ver Ahí Vamos a enchufarle ahora Eso es ¿Tú atrás? Vale Todo bien Vale Tiene sangre Buena señal Vale Aquí es la donde había que poner La del candado Bien A ver A ver A ver A ver Mira un punto ha guardado Bien Que lo voy a utilizar Por supuesto Vale A ver Sobre escribir Alguna partida Yo que sé Tengo aquí Por aquí Esta misma Vale Entonces Podemos bajar Estamos en el piso 2 Podemos bajar al piso 1 Vamos a ver por aquí A ver dónde nos lleva esto Vale ¿Esto estaba cerrado o abierto? Vale Está abierto Y salimos Ahí que Pone que está cerrada Pero a lo mejor le podemos quitar Efectivamente Bien Y ya tenemos el acceso Justo donde está El S de la basura El montacarga de la basura Bien Más cositas Vale Esta zona está sin explorar Vale Venga Pues vamos a Ya que estamos aquí Cerrado A 114 Cerrada también Uy Se ha oído algo por ahí 117 Cerrada Cuidado Que esta está abierta Ahí hay un tío metido Que está metido en la nevera Tío No me jodas Macho ¿Qué se ha oído? Ey ¿Quién es? Es no me I didn't do it I didn't do it I swear Hey Are you okay? I didn't do anything He was like that When I got here He Oh, you mean That man back there In the kitchen I didn't do it I swear I didn't kill him It's alright I'm not saying That you did Look, my name is James James Sunderland Um, Eddie Eddie, okay So, uh Do you live here, Eddie? No I'm not even from this town It's just Something brought you here Yeah Yeah, you could say that I Well, they came at me I didn't know what to do So I ran I came here Figured it might be safe But then I found the guy In the fridge Easy Deep breaths Look This place It's not safe These things This whole town There's something wrong with it Might be best if you just Get out of here Yeah Yeah, you're right You want to come with? Maybe together We can find a way Out of this town Oh, sorry But I can't leave Not yet But I I need to find someone Oh And, uh, Eddie Be careful Yeah You too Vaya, vaya Hemos visto ahí ¿Qué es ese ruido, macho? Uh, concentración de trileros ahí Por lo que veo, eh Bueno, ahora salimos a repartir mandatas Con nuestra pistola Vamos a dejar a Eddie ahí tranquilo Me gusta mucho el nuevo aspecto que tiene Eddie Y este es el tipo de la nevera, chaval Pero mirad Metido en la nevera, tronco Madre del amor hermoso Bueno, no vamos a ir tampoco a buscabetear mucho por aquí En las cajas de pizza Por lo que veo Y aquí hay un cajón con balita de pistola Tres ¡Guau! Que mérito Tres balas de pistola, chavales Increíble, eh Vale ¿Dónde quedarán los míticos cargadores de 15 balas del Resident, verdad? Vale, hemos venido por ahí Eh A ver, a ver Eddie estaba ahí Aquí no he mirado Pero Eddie vive aquí, no Ha dicho que él Que se lo encontró Me gusta mucho el aspecto que le ha dado a Eddie, eh ¿Un ordenador? Vale A ver Según el mapa Estamos en la 116, vale Ah, mira Puedo abrir justo la puerta del lado de recepción Que no estaría nada mal tampoco, eh Y la Ahí está la habitación 101, la 102 Y la 103 Pero la 103 parece que no tiene puerta, ¿no? Bueno ¿Qué hago con esos trilleros? A ver Venga, sal pa' fuera A ver ¿Cuántos trilleros hay? Uno, dos Tres trilleros No, hay un trillero ahí más Vale Como este tenemos espacio Este le vamos a matar con Con nuestra estaca Tengo un par de viajes Los demás no vienen, ¿no? Vamos a movernos A por él Dos, dos Solo le damos dos, eh Que si no Nos hace la contra Sin vergüenza Mira el cabrón Aún así, eh Aún así Venga ¿Cómo está haciendo que se mueva? Yo no quiero gastar munición con este imbécil Se te queda con toque Sin vergüenza y matado Que le veamos que salga, eh Que si no luego se levanta Vale, va a salgar Vale ¿Hay cosas para coger por aquí? No Mira, he salido otro Hay que ir separándolos Y eliminándolos Porque ahí Joder Es que ahí Uno, dos, tres, cuatro Va a ser que ha matado, eh Vamos a darle caña a este Vente para acá Vente para acá Eso es Acércate No tengo ninguno por aquí, ¿no? Vale Acércate Acércate Sin miedo Vente para acá Buenas Vente para acá Acércate Un poco más Aquí En medio Acríbete ¿Vente? Aclologies Vamos, que estás temblando ya, los otros siguen ahí, ¿no? Listo, de papeles, listo, de papeles, sinvergüenza, ¿y este no sangra o no? ¿Veis la línea blanca esa que os digo yo? Que extraña es, vale, sangró, bueno, tres quedan, venga, ahí saliendo, chavales, estos cabrones no van a dejar, y ahí en el cochecito de bebé va a haber algo importante, claro, no, no quiero bajar. Oye, ¿no he probado hoy dispararles en la cabeza? A lo mejor con un tiro en la cabeza, a ver. No, yo creo que hace lo mismo. Esto, esto se beben las balas. Estos hay que dispararles al pie, que se queden ahí cojeando y rematarles con el tablón. No queda otra. Venga, ya viene un valiente, mira, viene un valiente. A ver. Vente para acá. Eso no se levantan, ¿no? Están los dos muertos o bien. Venga, viene, viene, viene el valiente, viene. Pero solo quiero que venga uno, ¿eh? Ya vienen los dos a hacerle notas. Mira, se han vuelto a bajar. ¿Eh? Ven para acá, venga. Al lío, chavales, al lío. Venga. Viene un campeón, venga, viene un campeón. Lo que pasa es que aquí tú no puedo maniobrar mucho, ¿eh? Me la va a liar, ¿eh? Vamos a dar la vuelta. Oye, ahí le puedo dar. No, no te caigas, Jane, que la liamos. No te caigas que la liamos. Mira, el cabrón me echa el vómito desde ahí, ¿eh? Vale, ahora, ahora el tengo. Ahora, aquí se la ve. Ven aquí, artista. Ahí, por detrás de la mesa. Ven aquí. A ver. Vamos a vomitar. A retirar a tiempo es una victoria, chavales. A ver. Ahora, vamos a seguir corriendo. El vomita. Y yo me quedo atascado porque viene el otro a hacerle imbécil. Todo esto es por no gastar mucho de pistola. Lo podía aferir a tiros, pero bueno. Ya sabéis que aquí hay que economizar. ¿Cómo vamos? Uh, 13 balas. Está la cosa chunga, ¿eh? Hay que aguantar. Venga, ven pa' acá. Ven pa' acá. Aquí, aquí se la ve. Uy, está mirando a un guapa ahí. Eh, hay un guapa ahí. Ahora, echamos un guapa. Venga, ahora pasa. Vale, ya de tanta tontería. Esas, viene esquivado. Venga, vengo pa' acá. No, ahora pasa. Se acabó. Lo bueno. Ni te muevas. De ahí, lo que te va a sangrar. Vale. Pues quedas tú, machote. Contigo lo que voy a hacer es meterme directamente ahí abajo. Como está el cochecito del bebé, se la voy a hacer ahí. No la has visto venir, la tengo, campeón. Esta duro al menos porque este es el que le debió pegar antes los tiros de pistola, seguramente. Que te quiero ver sangrar. Vale, ya está. A ver, ¿qué es esto? Dar la vuelta. Anda, la moneda de la serpiente. Dos de tres monedas. Me falta una y es la que está en lo de la comida, tío. O sea, en lo de la basura, tío. Vale, aquí de cosas de vitalidad y demás, nada, ¿no? Por lo que veo. Pero mira, hay una salida. A ver. Un candado, ¿cómo no? ¿Qué pone? La entrada está abierta de 8 a 7 de la tarde. Solicitaria en recepción fuera del estorario. ¡Qué cachondo, macho! Mira, el mapa. Vale, pues aquí no puedo hacer nada más. No veo que haya nada para coger. Vale, puedo desatascar esa puerta. Ahí pone, ¿apartamento hacía? ¿101? Pero no hay entrada, tío. No sé, a lo mejor es que no se puede acceder a ese. Bueno, vamos a desatascar esa puerta. Que es esta de aquí. Eso es. Y estamos... Ah, mira, detrás de las escaleras. Justo al lado de la recepción. Eh, eh, eh. Suena algo. Cuidado. Ah, bueno, claro. Es que esa zona estaba cerrada. Acordaros que esa zona estaba cerrada. Y ahora no lo está. Y aquí tengo dos... Dos apartamentos. Armario de monedas. Vale. Eh, por cierto, esta de aquí... Cerrada. ¿Cuántos enemigos? ¿Hay uno nada más? Ciento dos. ¿Hay uno o dos? Uno, ¿no? ¿Le pegamos un disparito? Ahí, ahí, lo tenemos. Ahí. Esto es bueno. Muy bien. Ahí, golfo sinvergüenza. ¿Qué estoy? ¿Ya? Perfecto. Vale. Bien. Este es el 101. Estamos aquí abajo. Vale. Vamos a abrir. Salta, salta el mapa. Vamos. ¿Qué? ¿Está cerrado? Vale, genial. Bueno, a ver si en el 102 hay algo, por lo menos. Recarga. Esto está medio abierto aquí. Tiene que haber algo. A ver. Vale. No hay enemigo. No suena a radio. Nada por ahí. ¿No hay nada interesante, James? No. Mira, un cajón aquí. Genial, vacío. Una mesa. ¿Qué están mirando? Ha mirado ahí algo. A ver, ¿qué es esto? Valentine's Day. San Valentín. Otra fotografía con un número, tío. Esto puede llegar, mira. Por poder, puede ser a lo mejor del final, algún final raro de esos tipo UFO, ni o algo de eso. Que este juego recuerdo que tenía. Mira. Vale. Bebida isotónica. Vale. Vamos más o menos bien. Aquí no hay enemigos, ¿no? Nada por aquí. No puedo romper. No. Tiene ganas de romper el cristal, hombre. Vale. Pues no hay nada más. Vale. ¿Ahora qué? Ah, bueno. Me queda todavía el tercer piso, ¿eh? Que desbloquee la escalera. Podemos subir, ¿eh? Bueno. Por aquí. Por aquí. Media vuelta. Por aquí. Vale. Si subo por aquí. Puedo subir por esa escalera. De eso es la forma más rápida. Voy a subir por esta escalera. Ya tengo todo desbloqueado. Y aquí no debería haber enemigo. Ni debería haber nada. No debería, pero luego a lo mejor lo hay. Todo recto. Hasta subir al piso siguiente. Vale. Antes me fui por abajo, si os acordáis. A ver. Sí, algo interesante aquí. Vale. Eso está cerrado. Con lo cual, lo que haya, tiene que ser por aquí. Vale. Estamos en el piso 3. ¿Vale? 3, 13. 3, 12. Vale. Muy bien. Poco a poco. Venga, empecemos. Puerta cerrada. Genial. Puerta cerrada. Genial. Dos pasillos. Es que esta de enfrente seguro que va a estar atascada o cerrada. Vamos a ver. Mira. Balita de pistola que me vienen de muerte. Genial. Cuatro balas. Yo creo que hasta ahora es la cantidad más grande de balas que me han dado. Por aquí. Por aquí. Sí o sí tiene que ser por aquí. Vamos a ver esta puerta. Eh. Cerrado, ¿no? Pero cerrado... Necesitamos la llave. Vale. ¿Qué es eso que sube? Ahí dentro hay mandanga, chavales. A ver. Que pase la luz. Vale. Ahí dentro hay enemigos. Vale. A ver esta. Cerrada también, James. Es que sí o sí tengo que entrar ahí. No puedo hacer otra cosa. Tengo todo bloqueado. Vale. Pues venga. Pasa adentro. Esto será una encerrona seguro. Mira. Mira. Mira el maniquí. Lo habéis visto, ¿no? Al golfo del maniquí. Vale. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que se esconden en las esquinas, ¿eh? No le veo, ¿eh? ¿No está? A ver aquí. Me va a sorprender, tío. Es que son unos cabrones, tío. A ver. Joder. Pero, ¿cómo es posible, tío? Estaba escondido ahí. No le he visto, tío. Vale. Ya, tanta tontería. Qué cabrones son, ¿eh? Qué cabrones son, tío. Increíble, tío. Estaba pegadísimo aquí, en este hueco. Claro. Por eso no le he visto, tío. Qué cabrones son, tío. Putos maniquís, tío. Vale. ¿Hay algo ahí? Nada. Ahí tampoco hay nada. Y por aquí no me he dejado nada sin mirar, ¿no? A ver si te he puesto. Joder. Hay otro. Me cago en los. Claro, es que la radio no lo detecta porque están quietos, tío. Están quietos. Por eso no lo detecta la radio, tío. Vale. Pues ya me tengo que echar una jeringa, ¿no? No, venga. Voy a tirar con bebidas porque tengo bastantes. Tengo nueve. Échate otra. Venga. La jeringa la quiero dejar para los bosses y eso. Y nada más. Recuperamos una aquí. Pero qué cabronazos son, tío, los maniquís, tío. Qué cabronazos son, tío. Eh. Abre ahí. Nada. Sí. ¿Otro? Pero ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible, tío? ¿De dónde salen, tío? ¿Qué estabas conmigo ahí? Esos unos cabrones, tío. Bien despacio, tío. Bien despacio porque es que... Vale. Ahí saldría el 310. Tengo que meterme por aquí. Pero espera, voy a mirar, a ver. Por si aquí hubiera algo. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Nada ahí. Una carta. Una nota, vamos. Sé con certeza que hay algo aquí. Puedo sentirlo. Todo parece normal y corriente, pero no lo es. Está debajo. Late tratando de salir. Está tratando de salir o debería entrar yo. Tengo que descubrirlo y sacarlo a superficie. Venga, del otro lado. Verrarlo capa por capa, para poder verlo. Sé que está ahí. Pues muy bien. Coge eso. Genial, los balas de pistola. Dos. Vale. Menos mal que nos hagan por mirar aquí. Si no, me lo hubiera dejado. Perdón. A ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado con los puñeteros maniquís. Que se pegan a las paredes, tío. Entonces puedes... Míralo. Qué cabrón. Qué cabrón, tío. Me ves a provocar pesadillas esta noche, cabrón. Es que son unos cabrones, tío. De todas formas, parece mentira que no aprendo la lección, macho. Sabiendo cómo son de cabrones, tío. Nada. Los suministros que voy encontrando los voy bebiendo. Porque es que te dan. Son unos cabrones, tío. Están ahí. Mira, ahora suena la radio. No creo que haya ninguno aquí en la terraza, ¿no? Pero aquí me estás indicando. Si entro... A ver, lo tengo aquí. No, aquí me da. A ver, suena por aquí. Esto no se puede empujar, ¿no? ¿Y esta puerta la abrí? No, cerra. Vale, tengo que ir por ahí. No hay otra. Venga. Vale. Es que está aquí dentro el enemigo. Al otro lado de esta puerta. A ver. Aquí tiene un poco de luz. Es que me veo, tío. Mira, 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 mira el cabrón que está ahí. Al lado de la puerta. Me está esperando. La madre que le parió. Es que son demasiado cabrones, tío. Dale, dale, dale. Me estaba esperando al otro lado de la puerta, tío. ¿Qué emboscadas te hacen esto? Golfos. Joder, chaval. Cómo está volando la vida, tío. No, si cuando suena la radio es que tienes que estar. Pero vamos, con mil ojos, ¿eh? Vale. ¿Hay algo o no? Nada, no. Así que tampoco. Tenía... ¿Cuántas jeringas tenía? Una nada más. Me la tengo que guardar, tío. Vale, a ver. Vale, espérate, 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 espérate. Parece que está todo tranquilo, ¿no? Vale. No tiene nada. Esto no se puede empujar, ¿no? Vale. Esto podemos abrir. Sí. Mira. Uy, que vino. Otra jeringa. Genial. Ya las personas que me den un golpe, cuando aparezca la cruz, me echaré una cura fuerte. Pero de momento la guardamos. Mira, una nota. Me equivoqué, equivoqué, equivoqué. En realidad no, pero no estaba del todo lo cierto. Necesito pelar más, más cercano a la sangre. Bajo, las notas son de gente que está mal de la cabeza, tío. Me centré en el exterior, pero está dentro de mí. Hay alguien dentro de mí. Muy bien, tío. A ver. Mira. Como tengo siete, me echo una para quitar la sellez. Vale. Venga, más o menos estamos bien. Sí. Venga, esta puerta, ¿no? ¿Cerrada? ¿Y ahora qué? ¿Tengo cerrado esta parte? A ver. A ver si es que me he dejado algo. Dos monedas, ¿no? Nada ahí. No me he dejado nada, ¿no? Vale, pues por ahí no puedo salir. A ver. Anda, que hay un hueco aquí que no había visto. A ver. ¿Y esto dónde lleva? Mira. Bloody Apple. ¿Vale? Látar de zumo. Vale, pues esto es lo que había que tirar por aquí. Por lo menos en el original. Sí, correcto. Bien. Ahora solo bajar. Eh, 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 eh. Lavadoras que se mueven solas. Explícame esto. Mira. Voy a tomar las pistolas en el cronillo. Venga. Abre ahí el cerrojo. Vale. Pues ya tenemos las tres monedas, ¿no? Aquí no hay nada más para coger, ¿no? Eh, eh, eh. Por ahí vine. Vale. Pues hay que bajar abajo al patio. Y la forma más rápida, pues la escalera que tengo aquí al lado. De hecho, es la única. Porque parece que esta parte del mapa solo se explora un poco. Vamos a ir a recoger nuestra monedita. ¿Puedo seguir bajando? Sí. Vale. Y aquí estamos en el patio. Vale. ¿Dónde estaba? He visto la secuencia que rodaba. Mira, ahí. Cógela. Ampliar. El rostro de... Moneda mujer. Y por el otro lado tiene una cruz. Muy bien. Vale. Pues vamos a ponerla, ¿no? En el aparador estaba la cosajería. Aquí. Bueno. Llevamos una horita, chicos. Así que creo que es un buen punto para dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Menudos cabronazos los maniquís, ¿eh? Las estrategias de emboscada que te hacen. En fin. Que nos seguimos viendo por el canal. Un saludo, amigos. Cuidaros. Os mando.